La educación, eje fundamental de todo proyecto de desarrollo. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 9 de mayo. La educación juega un papel fundamental en el desarrollo y la transformación del Estado, de ahí la necesidad de vincular el conocimiento a las actividades productivas para detonar las potencialidades que tiene Tabasco, consideró el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Durante una reunión con profesores de la Universidad Olmeca, aseguró que sin la educación no puede haber progreso, por lo que es necesario destinar más recursos a este rubro, mejorar la calidad educativa en el Estado que en la actualidad se encuentra en los últimos lugares. En presencia de la arquitecta María Arenas Benumea, directora del Departamento de Arquitectura y Diseño, y de la directora de Dirección de Servicios Escolares, Adelicia Suárez González, expuso que se deben echar a andar proyectos para que Villahermosa se convierta en una ciudad del conocimiento. El candidato de la izquierda tabasqueña destacó que por esa razón la educación debe ser eje fundamental de todo proyecto de desarrollo, e indicó que aquí hay condiciones para que las universidades abran una especialidad en el diseño de programas de cómputo con la finalidad de proveer a Pemex y a las empresas que trabajan para la petrolera de esos insumos tecnológicos. Dijo que de ese modo se abriría una oportunidad para los jóvenes de incorporarse al mercado del trabajo. Se puede hacer mucho por el Estado y por la capital tabasqueña. Es necesario diversificar las actividades productivas y agregarle valor a los productos, ampliar la proveeduría a Pemex, dijo Núñez Jiménez. En su disertación, el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, hizo un recuento generalizado de cómo Tabasco fue perdiendo presencia y competitividad en el ámbito regional y nacional, y aseguró que desde hace dos décadas no ha habido una estrategia de desarrollo. No se trata de documentar el pesimismo, dijo Núñez y aseguró que mucho se puede hacer para sacar adelante a Tabasco, principalmente recuperar el campo tabasqueño, aunque no será suficiente para generar los empleos que se necesitan, sino que habrá que diversificar la economía para abrir más opciones de empleos para los tabasqueños. Villahermosa, manifestó Núñez Jiménez, tiene todo para convertirse en una ciudad de la salud y del conocimiento, por lo que cuando la ley se lo permita, una vez que inicien las campañas, hará propuestas en ese sentido.